Oye, esta chica patea como rifle. Mi chica es frenética. Fanática de la acción ni nada la cohibe. No le importa bailar cualquier tipo de música. Pero me piden algo fuerte que la motive. Yo que soy exagerado, la voy a dominar con mi táctica. Ay, como, como dice. Matea como rifle. Ay, como, como dice. Ay, como, como dice. Matea como rifle. Ay, como, como dice. Y vacilar con ella en la cama en el baño. Es la misma sensación que me da chambear un largo. Hangueo con ella de lunes a domingo. Y la corta nos protege de todos los enemigos. Y boom, bye, bye. Como asunto no cuenta. Todos saben que eres mía, por eso nadie inventa. Aquí nadie te toca ni nadie fantasma. A mí me encanta sentir como esta nena batea. Esa nena bailando como rifle patea. Tiene un paso que a todos los mareas. Ese movimiento en cintura me jugué. Estos mirándote y tú a mí me deseas. Esa nena bailando como rifle patea. Tiene un paso que a todos los mareas. Ese movimiento en cintura me jugué. Estos mirándote y tú a mí me deseas. Oye, 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 oye. Ay, cómo, cómo, dice. Matea como rifle. Ay, oye, oye. Ay, cómo, cómo, dice. Eh, 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 eh. Ay, cómo, 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 dice. Oh, yo, 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 matea como rifle Oh, yo, 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 es como, como dice Oh, yo, 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 en la cama ella me contrata, ta, 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 taca Abre las patas encima de la butaca Es loca con ponerse de espaldas, subirse La batida y decirme pa' que la me escapa Ella me sigue motivando, pa' A lo oído ella me sigue susurrando, pa' Y yo, que soy loco con las títeres Ya le digo más, tú eres mía, sigamos vacilando Ella me sigue motivando, pa' A lo oído ella me sigue susurrando, pa' Y yo, que soy loco con las títeres Ya le digo más, tú eres mía, sigamos vacilando Esa nena bailando como rifle pa' te Tiene un paso pa' to' los mareas Ese movimiento en cintura me jugué Tô mirándote y tú a mí me deseas Esa nena bailando como rifle pa' te Tiene un paso pa' to' los mareas Ese movimiento en cintura me jugué Tô mirándote y tú a mí me deseas Mi chica es frenética Fanática de la acción y nada la cohibe No le importa bailar cualquier tipo de música Pero me pide algo que fuerte la motive Yo que soy exagerado La voy a dominar con mi táctica Oyo, 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 oyo Aedas Incorporate, Pachis Cirilo, Bartolominencia. ¿Con quién más? Con Bumbo y el Jan Yosa. Oye, es que esta tipa bailando, en verdad patea como un rifle, bebo. Yo sé que tú no sabes lo que es eso, porque tú nunca sentí esa sensación, pero la tipa está dura, dura, dura. La sensación se siente, como un zombie en un largo. Alcaeta Incorporate, díselo Bardo, que estamos haciendo el debut, con los mejores del mundo. Alcaeta Incorporate, oye, Johnny Bumbo, oye Janjo, nos estamos apoderando del frutiluz. Y esta gente se están dando cuenta que, no tienen nada que buscar con nosotros, lo hacemos con las dos manos. Maleanteo, reggaetón, lo que ustedes quieran, bebo. Esto es el Cadillac Incorporate, la fábrica de los panos. Ahora sí que tenemos los pandas.